Música Si bien por la alimentación del clima están dando en los tiempos que pueden que no llueve, pero le están metiendo con todo, estamos muy contentos ya llegaron casi todos falta que llegue solamente un artista que es el Los, que llega esta tarde llegó el Seba Sener llegó ayer y después el resto ya están pintando desde el día sábado que arrancó el Mezcla Urbana, el Mezcla Urbana es un evento que arrancó hace 3 años en distintas ediciones, la primera edición fue que se pintó a Tradeimas, hace muchas veces lo vieron después se pintó en Santa Rosa en Las Leñas, perdón se hizo un mural ahí casi llegando a 1 de mayo después el segundo Mezcla Urbana se hicieron algunos de los edificios que están en las 300 viviendas donde vinieron algunos artistas se hizo el segundo Mezcla Urbana ahí y hoy estamos presentando el tercer Mezcla Urbana que ya con artistas muy reconocidos a nivel internacional porque tenemos artistas internacionales vienen desde Bolivia, desde Colombia desde Brasil, desde Paraguay y artistas de Argentina Buenos Aires, Tucumán Santa Fe y también tenemos un artista local que es Rocío que también está participando en el Mezcla Urbana y por supuesto el Toni que es nuestro organizador que él está en la parte organizativa nomás hoy, esta temporada no nos va a pintar nada Bueno, por suerte el clima está ayudando y paró de llover por ahora Exactamente, por suerte el clima está ayudando bastante veníamos estos días con la lluvia y decíamos, será que llegamos, será que no llegamos y los pibes igual venían, la pintaban así que si el clima nos acompaña así va a estar genial como para que sigan pintando También invitar a toda la comunidad de Puerto Iguazú de que el día 20 vamos a estar haciendo un cierre del arte urbano en las avenidas y también mostrar un poco ya los muros ya prácticamente todos confeccionados a partir de las 4 de la tarde vamos a tener DJ, bandas en vivo va a haber una batalla de gallos que hacen freestyle vamos a tener unas rampas donde los chicos que hacen BMX acá en la ciudad van a hacer exposición va a haber una exposición de longboard así que va a estar bastante bueno todo el arte urbano en la avenida va a ser algo genial así que esperamos a todos que vengan a acompañar y a compartir sobre el evento